¡Vale, por favor! ¡Primer asalto! ¡Vamos! Venga, poniendo ritmo ya, ¿eh? Entonces, poniendo combinaciones, entonces, cabeceando, amágale un poquito, César, ¿eh? Entonces, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas al paro, poseale. A ver, poniendo. Ahora, al cuerpo, ¿eh? Al cuerpo, eso es, cabeceo, eso es, al cuerpo. Trabaja por dentro. Eso es, ve sacando, ve sacando, venga, ves tu ritmo. Entra y vuelva a salir, ¿vale? Tienes que poner, esa, va. Gira, gira dos, ¿eh? Después de ese giro hay que poner, ¿vale? Ven poniendo. La derecha haciéndose. Y giro, giro, giro. Eso es. La derecha, venga. Ahora. Termina con la de adelante. Termina con la de adelante, que sea absurdo, girando. Ese troche girando. Amágale un poquito. Gíralo, gíralo. Venga, está bien, ¿eh? Venga, ven poniéndose ya. Cuando entres, gíralo. Sí. Al otro lado, César, gíralo, ¿eh? Venga, ven poniéndose. Ven poniéndose. Eh, y vuelvo. No verres. Y atrás, y vuelvo. ¡Gol!